¿Quieres aprender cómo puedes ganar miles de seguidores en tu cuenta de Instagram de una forma bastante sencilla y bastante rápida? Te estoy poniendo el ejemplo de que podrías llegar a conseguir 4.000 seguidores en dos semanas, que es una maldita barbaridad. Si quieres saber cómo hacer todo esto, quédate hasta el final del vídeo. Yo soy Dalot y empezamos. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya te he comentado, te voy a enseñar cómo vamos a crecer en Instagram. Y en el vídeo de hoy vamos a traer una nueva página web para poder conseguir todo esto de forma rápida y de forma segura. No dejes un like todavía en este vídeo. Me gustaría que lo vieras por completo. Y si después de ver el vídeo te ha gustado o te ha funcionado, entonces ya sí que puedes dejar tu like. Bien, como ya sabréis, crecer en Instagram no es tarea fácil. ¿Por qué? Porque si intentamos crecer desde cero, poquito a poco, nos va a costar mucho. Ya que Instagram cada vez tiene más y más usuarios. Eso nos repercuta a nosotros en competencia. Cuanta más competencia, en este caso, usuarios haya, más difícil lo vamos a tener. Siempre recalco que todos los trucos que enseño yo para poder crecer en Instagram, también tienes que poner de tu parte. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si tu cuenta es una cuenta que sube fotos borrosas de muy mala calidad, no eres nada constante y simplemente lo tienes por puro aburrimiento, pues está claro que no vas a crecer más. Pero si te lo quieres tomar en serio, subes buenas fotos, quieres comunicar algo, esto te va a venir muy, pero que muy bien. Pero para poder hacer todo esto, necesitaremos acceder a una página que te traigo en el vídeo de hoy. Una página que encontrarás en la descripción de este mismo vídeo. Y antes de enseñarte la página, quiero decirte que en la descripción encontrarás el enlace del pack 100k. Un pack con el cual vas a poder crecer 100.000 seguidores todos los meses en Instagram. Pincha en el enlace de la descripción, lees toda la información, todo lo que haya, y si te interesa, lo puedes adquirir. Muy bien, pues una vez que estamos en el ordenador, la cuenta que vamos a hacer crecer es esta de aquí, que es una cuenta que suelo utilizar yo en los vídeos. Es como una cuenta que apenas utilizo, que simplemente es para hacer crecer en los vídeos. Que tiene 6.457 seguidores. Pues lo que vamos a utilizar para hacer crecer esta cuenta, es una página web que la encontraremos aquí. Como ya te he dicho, vas a tener el enlace de esta web en la descripción de este mismo vídeo. Es un enlace directo. Lo que vamos a conseguir con esta web, que en este caso te lo voy a traducir al español para que puedas leerlo bien, podremos obtener seguidores, me gustas, guardados, visitas en las historias, votos en encuestas, y bueno, pues un poquito de información sobre nuestra cuenta, ¿vale? Nosotros, para poder crecer de seguidores en Instagram, como te he dicho, es muy importante que tengas un buen perfil de Instagram, que seas constante y que tus publicaciones, bueno, pues estén bien, que no sean selfies borrosos o imágenes de mala calidad, o que prácticamente no le puedan interesar a nadie. Pero si cumplimos con todas estas condiciones, lo que tendremos que hacer son procesos muy sencillos, con los cuales vas a poder ganar en dos semanas 4.000 seguidores de sobra. Vamos a probar la opción de seguidores, en la cual gratuitamente vamos a recibir seguidores en nuestra cuenta de Instagram. Para hacer todo esto, tendremos que ir al apartado arriba del todo donde viene acceso. Y como veréis, en esta pantallita de aquí, nos van a decir un username y una password. ¿Qué es todo esto? Tendremos que iniciar sesión con Instagram, pero no con nuestra cuenta. Nunca iniciéis sesión con vuestra cuenta de Instagram en estas webs. Para eso utilizamos cuentas secundarias. Si no sabes lo que es, pues iríamos a Instagram, nos crearíamos una cuenta nueva, le pondríamos una foto de perfil y mínimo tres publicaciones. Esa cuenta la vamos a utilizar solamente para iniciar sesión aquí, ya que una vez que nosotros iniciamos sesión en este sitio, automáticamente la cuenta secundaria va a empezar a seguir a muchísima gente. Por eso te recomiendo que no lo hagas con tu cuenta principal. Usa una secundaria, que no te cuesta nada crearla. En este caso voy a introducir el nombre de la cuenta secundaria, que se llama Prueba Inns YouTube, y vamos a poner la contraseña. Seguidamente le daremos a No soy un robot y a Login. Una vez que le damos a Login, vamos a esperar a que cargue. De momento yo tengo por si acaso abierta la cuenta secundaria en el móvil, porque a veces cuando vas a iniciar sesión puede que te salga un error en pantalla. En este caso no nos está saliendo ningún error, pero estos errores lo que pone es que estamos iniciando sesión desde otro sitio web. Solamente le tendríamos que dar una opción que se llama He sido yo. Esto ocurre porque Instagram detecta que hemos iniciado sesión desde otro servidor y tenemos que verificar que hemos sido nosotros. Una vez que nos salga el mensaje y aceptemos, volveremos a la misma web que estamos utilizando, recargaremos la página y volveremos a darle a Login y ya no nos saldrá ningún mensaje ni nada. Bien, una vez que nos carga la pantalla, veremos que tenemos un montón de opciones, las mismas que te he dicho antes, bueno, seguidores, lives, visitas en historias, guardados. Como a nosotros nos interesa la opción de seguidores, vamos a pinchar en Go to Service. Vamos a ir directamente al servicio y en este apartadito de aquí, aquí es donde nosotros vamos a introducir el nombre de la cuenta que queremos hacer que lleguen los seguidores, ¿vale? O sea, nuestra cuenta principal o la cuenta de quien queráis, ¿vale? En este caso, quiero hacer crecer esta cuenta, pues voy a poner este nombre de usuario. Es muy importante no poner el arroba porque el arroba ya viene por defecto dentro de la web y le daremos a Go. Una vez que le demos a Go, como veréis, nos va a cargar una imagen de perfil. En este caso es la misma imagen de perfil de esta cuenta, o sea que quiere decir que sí, que nos ha detectado correctamente la cuenta. Como veréis, aquí pone cantidad máxima 25. Si bajamos aquí abajo, tendremos que colocar 25. Y le daremos a Go. Y en el momento que le demos a Go, van a empezar a llegar seguidores a esta cuenta. El hecho de que pongas aquí 25 no significa que te vayan a llegar 25 seguidores. Puede que te lleguen muchísimos más. Pero lo mejor de esta página es que cada 30 minutos o cada hora, depende del día, vas a poder repetir el proceso sin ningún problema. Como veréis, vamos a darle a 25, le vamos a dar a Go y vamos a esperar a que cargue. Aunque no nos aparezca nada en pantalla, significa que nos lo están mandando. Simplemente, quiero que veáis, no quiero hacer ningún corte ni nada. Tenemos 6.457 seguidores, vamos a actualizar la web y tenemos 6.548, 91 personas que me acaban de empezar a seguir. Abrimos las notificaciones y vamos a comprobarlo. Mira, hace 4 segundos, 8 segundos, 9, 9, 10 segundos, 14, un montón de segundos y un montón de personas que nos acaban de empezar a seguir ahora mismo. Y todo por esta web. Si nosotros bajamos, pues por ejemplo, vamos a dar a un usuario cualquiera, ese de aquí, vamos a pinchar y veremos que son personas totalmente reales que nos acaban de empezar a seguir. Lo que pasa es que nos van a seguir de cualquier parte del mundo. En este caso, pues parece ser que es de, bueno, M.A., puede ser Madrid y Brasil. Si volvemos a la web, dicen que nos lo han mandado y que nos quedan no sé cuántos créditos, que nos han mandado 9, pero como habéis visto, no nos han llegado 9, nos han llegado muchísimos más. Ese ha sido el método de hoy, pero no quiero despedirme sin promocionar el canal de Revolución Positiva que tiene 300 suscriptores y para toda la gente que le gusta mucho el tema de la espiritualidad, estáis en el canal perfecto. Es un canal en el que van a estar hablando del crecimiento personal para que puedas cambiar tu forma de vida. Vas a encontrar este canal en la descripción de este mismo vídeo y si tú quieres ser promocionado, también tendrás algo de información para salir en el próximo vídeo. Ahora sí que sí, si crees que esto te ha gustado y te ha funcionado, dejas un like en este vídeo y suscríbete si no lo estás. Te voy a dejar también en pantalla mis redes sociales que también las vas a encontrar en la descripción de este mismo vídeo y nos veremos mañana en un nuevo vídeo, pero por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!